En primer lugar, decirte que está bueno que te aclare que no es el IFE. Nos pasa mucho que hay un montón de gente que va a nuestras oficinas y dicen che, yo cobré el otro IFE, ¿por qué no puedo cobrar este? Y hay diferencias muy importantes, como por ejemplo en el IFE, si vos eras mamá o papá de la Asignación Universal por Hijo, ¿podías cobrar el IFE? En este bono para los trabajadores informales, no. Entonces, está bueno aclararlo porque muchas veces la gran cantidad de gente que hay tiene que ver con que van a preguntar, che, el sistema me puso que estoy denegado, pero yo cobré el IFE anterior o por qué, si tengo esto. Así que este es un bono para personas de 18 a 64 años que no acreditan ningún ingreso, ya sea privado, como estar registrado en blanco, o algún ingreso público, como ser por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, una pensión, una jubilación, la Asignación por Embarazo, el potenciar trabajo, un fondo de desempleo, un montón de cosas que tienen que ver con la seguridad social. ¿Y por qué? Porque todos esos sectores ya fueron recompuestos con un bono, así que nos quedaba realmente el sector más difícil de la sociedad, que es el trabajador no registrado, y bueno, y estamos en este momento inscribiendo. Y que no aparecía ningún otro tipo de beneficio, como decías, ¿no? Ningún tipo de beneficio en blanco. Esa es la gran diferencia con el IFE, que como te contaba, vos podías tener el potenciar trabajo y cobrar el IFE, ahora, si tenés el potenciar trabajo, ya tuviste el bono por el potenciar trabajo, y esto es solamente para aquellos que no tienen ningún tipo de registración o no tienen ningún tipo de ingreso tampoco desde el Estado. ¿Cómo se hace para tramitarlo? La tramitación es muy sencilla, es a través de anses.gov.ar, de las 2 de la tarde a las 12 de la noche, horario de tarde, se puede inscribir, y la fila que uno puede ver, en su mayoría, es para blanquear la clave de seguridad social. Claro, uno tiene que estar logueado, ¿no? Antes de la anses. Y bueno, la verdad que estamos trabajando muchísimo, muy largas filas, que va muy rápido, digamos, va muy rápido, pero bueno, por ahí un poco, venimos de 4 años, gracias a Dios, de poder haber controlado la fila. Esta imagen de filas de anses era una imagen cotidiana de todos los días, gracias a Dios, y a la gestión que hicimos, y que hicimos juntos los trabajadores, pudimos resolver ese tema. Hoy tiene que ver con la gran afluencia que hay, que además del bono para los trabajadores informales, hay otra fila que también corre en paralelo, y que tiene que ver con el crédito de los trabajadores formales de la economía, que es de 400.000 pesos, con una tasa de interés del 50% para todos los trabajadores en blanco de la economía, ya sean públicos o privados. Acá en la provincia del Chaco, igual que en Formosa, Misiones y Corrientes, el trabajador público no entraría en este bono porque aporta una caja diferente, en este caso INSEP. Claro. Bien, en torno a lo que es el trámite, hay que loguearse, entrar a la página allí, empezar a hacer el trámite. ¿Cuándo se va a pagar la primera cuota? La primera cuota se va a pagar en el mes de octubre, la segunda en noviembre, quienes nos cobren en octubre van a cobrar las dos cuotas en noviembre. Nosotros no vamos a hacer el cierre de la inscripción, va a seguir habiendo instancias de inscripción, pero la verdad que estamos trabajando muchísimo. El 9 de octubre arrancaríamos con la terminación 0, 1 y 2 del DNI, y a partir de ahí vamos a ver si ponemos otra instancia en el mismo mes de octubre, dependiendo cuánta gente nos quedó que se inscribió y ya no pudo cobrar, o si vamos a hacer el pago en noviembre. En noviembre seguramente, si no cobraste en octubre, vas a cobrar los dos bonos en noviembre. Perfecto. ¿Tienes idea más o menos de cuánta gente hay inscrita acá en la provincia? Mirá, hoy estamos realmente trabajando para inscribir. Vamos a tener el primer corte, supongo yo que a fin de esta semana o el lunes que viene, y ahí vamos a tener una idea concreta, digamos, de cuántas personas van a hacer el primer corte que va a cobrar, como te contaba el 9 de octubre. Así que, bueno, también la gente está haciendo todo lo posible para poder cobrar en su primer corte este bono de 47 mil pesos. ¿Y cómo lo van a cobrar? Por ejemplo, ¿tienen que tener una cuenta bancaria? Tienen que tener una cuenta bancaria que la ponen ahí en el CBU. Muy importante, muy importante decirte, que si me preguntás, Agustín, ¿en qué cuenta cobro? Porque no me acuerdo qué CBU puse, yo no te lo puedo decir. Porque como es un támite tan personal y que queremos evitar que alguien inscriba a una persona, pero que cobre en otra cuenta, solamente sabes vos quién va a inscribir cuando pones el CBU que tiene que estar vinculado a tu nombre y tu apellido. Así que es una clave de seguridad que nos dio el IFE, digamos que hubo muchos problemas, donde la gente ponía otro CBU, inscribía a una persona, pero ponía otro CBU. Así que acordate bien en qué cuenta te inscribiste porque ahí te van a pagar el IFE. Es el CBU que pones cuando te estás inscribiendo el IFE. No, perdón, el refuerzo al trabajador informático. Claro, bueno, si uno está entonces logueado, todo el trámite es digital y ahí se ven las comunicaciones, si te otorgan o no, cuándo vas a cobrarlo. Plenamente digital. O sea, uno si está logueado prácticamente ni debería pisar la oficina de ANSES. Es que la mayoría de la gente se está inscribiendo de manera virtual. Lo que vos estás viendo por ahí de fila son personas que intentaron loguearse y se le bloqueó la clave y le pide que vaya a la oficina para blanquearla. Obviamente que nosotros entendemos son trabajadores informales de la economía que no tienen relación tan directa muchas veces con ANSES o casi nula. Tienen clave de seguridad social y muchas veces o se olvidaron la clave o para recuperar la clave ya no tienen más el mail que utilizaban o el teléfono. Entonces, bueno, tienen que ir a nuestras oficinas. Bien. Y en torno al préstamo que estabas hablando, que son de 400.000 pesos, ¿cómo es la operatoria? Bueno, es muy sencilla. El trabajador formal tiene que ponerse, inscribirse, digamos, a través de la página ANSES.gov.ar. Es un crédito de hasta 400.000 pesos con una tasa de interés del 50% y cuando se está inscribiendo tiene que poner su cuenta CBU donde cobra el haber que le paga su patronal o su patrón y tiene que tenerlo guiado a ese CBU una tarjeta de crédito. ¿Por qué una tarjeta de crédito? Porque este crédito no se puede extraer en efectivo con obviamente la idea de que no se utilice para comprar dólares o que no se utilice como para sacarlo y ponerlo en una caja en un plazo fijo o en una herramienta financiera es un crédito que tiene como objetivo dos cuestiones muy básicas y fundamentales que es o pagar deudas, digamos, de las tarjetas de crédito que la gente está muy endeudada o de utilizar, digamos, el dinero para comprar algo en la economía y motorizar el consumo. Entonces, se le va a acreditar directamente en una tarjeta de crédito que tiene lo guiado con esa cuenta CBU donde cobra el sueldo. A partir de ahí, si te acepta el sistema, te da un logo, un login, un conjunto de números, con eso tenés que ir a la oficina de ANSES. Ahí nosotros contatamos que Agustín Alemán efectivamente quiere sacar un crédito en un trámite muy sencillo de un minutito, te vas a tu casa y en siete días ya estás recibiendo los 400 mil pesos en tu tarjeta de crédito que te vuelvo a decir, no lo vas a poder extraer, pero lo vas a poder utilizar. Exactamente. En Agustín, estamos en plena etapa electoral en el país y veíamos el debate, algunas ideas de los candidatos y qué análisis hacés vos de ideas que tienen que ver con la privatización de la educación, entre comillas, o la salud, la quita de beneficios, el tema de la asistencia social que también va ligado al trabajo que vos hacés. ¿Cómo ves eso? Si ves posible que eso se realice, si tiene que ver con la campaña y qué está en juego también en esta elección que vamos a tener en el país. Posible que se realice lo veo en la medida que ganen los que proponen que lo van a realizar. Creo que, a diferencia en 2015, donde Macri por ahí tenía un discurso político más generalista, digamos, y que por ahí prometía resoluciones a todos los conjuntos de sociedad, digamos, y que muchas veces conflictuaban los intereses, digamos, es muy difícil resolver todo, digamos, alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder en la vida en general, digamos, yo en este sentido veo que hay como más transparencia, digamos, y que abiertamente hay un sector de la política que está proponiendo, digamos, el recorte a un montón de sustentos sociales. Digamos, hoy la Asignación Universal por Hijo en esta crisis tan fuerte que estamos viviendo en la Argentina, muchas veces es el ingreso mensualizado de las familias, es lo que la familia cuenta, digamos, de manera mensual para los gastos que sabe que tiene que pagar o que son necesarios para tener una vida, digamos, ya sea desde el internet hasta algunos que la utilizan solamente para comer, digamos, porque la Asignación Universal por Hijo se utiliza o abarca, digamos, muchísimos sectores de la sociedad, por ejemplo, los trabajadores informales que tienen hijos cobran la Asignación Universal por Hijo, el que está trabajando en un kiosco negro cobra la Asignación Universal por Hijo y tiene un sueldo pero sabe que todos los meses, los primeros días del mes ya cobra su asignación y que es un ingreso mensualizado y yo creo que si nosotros atacamos esos sectores se dispara realmente la pobreza, se dispara más la indigencia y va a ser una catástrofe. Después, creo que el candidato que mejor o que mejor concluyó, digamos, fue Sergio Massa que dio un discurso muy importante en cuanto a qué había que hacer en la economía con la monetización digital, digamos, de la Argentina y creo que fue el que mayor explicó el peligro, digamos, de un espacio político que plantea, digamos, de manera utópica la quita de todo. El 50% del presupuesto de los argentinos es jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo, así que, indefectiblemente, si quieren hacer un recorte del 15% del PI van a tener que tocar a los jubilados, van a tener que tocar a los pensionados, van a tener que tocar a la Asignación Universal por Hijo porque lo demás se reparten ciertos gastos pero el 50% es este gasto y por eso siempre es tan fácil recortarlo a los jubilados porque es el gasto más grande que tiene la Argentina y que generalmente tiene el mundo, digamos, cuando adopta un sistema de solidaridad como el que tiene la Argentina. Creo que ese cambio disruptivo en una crisis tan grande como estamos puede hacer un daño muy grande al estratos social y ojalá que no suceda, digamos, creo que las PASO fueron una muestra, digamos, de enojo de la sociedad y creo que en este momento en las generales vamos a tener una elección mucho más acorde con lo que necesita la sociedad y ojalá que Sergio Massa pueda ser el presidente de los argentinos porque no solamente fue la persona que tomó la economía en un momento muy endeble y la lleva adelante en un momento muy endeble porque todas estas medidas que nosotros estamos tomando en C son paliativas, digamos, en un momento de una crisis muy dura que tiene que ver con la falta de dólares y con la gran deuda que tenemos con el FMI y creo que él fue capaz de llevar esto sin que haya una hiperinflación o un estallido social o algún problema de esa característica y no tengo duda que el año que viene que va a ser el daño de la Argentina que van a ingresar dólares que tenemos el gasoducto 20.000 millones de dólares de la cosecha y vamos a tener un mejor capital digamos en la Argentina Sergio Massa es la persona indicada para reconstruir digamos y volver a hacer que el trabajador gane mejor nos critican mucho ahora por el plan Platita como le pusieron pero nosotros en definitiva le estamos dando un crédito a baja tasa a un trabajador en blanco le estamos dando un subsidio a un trabajador en negro le estamos dando un bono en la alimentar a un trabajador en negro que trabaja en un comercio que tiene la asignación universal por hijo nosotros tenemos bien definido quién es nuestro sujeto activo y es el que trabaja independientemente de la discusión que haya con los planes sociales y que en un momento de crisis realmente tenemos que ir disminuyendo paulatinamente no hay una solución mágica porque estamos en una crisis muy compleja económica producto como te decía de la falta de dólares y de lo que tiene que ver con la gran deuda que tiene la Argentina y que la va a seguir teniendo con el FMI gobierno quien gobierne así que estamos muy empresados que Sergio Massa sea nuestro presidente en las próximas elecciones muchas gracias